Con el ser advierto y cariño, cantamos el corazón ¡Escondió! Este dolor mucho me hace sufrir, quiero olvidarte pidiéndote perdón Si alguna vez yo cometí un error, si alguna vez te hice llorar mi amor Este dolor mucho me hace sufrir, quiero olvidarte pidiéndote perdón Si alguna vez yo cometí un error, si alguna vez te hice llorar mi amor Para Bananas Producciones, con Chabamba Bolivia ¡Escondió! 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 ¡Escondió!